Vamos al quinto evento de la tarde, a distancia 1.400 metros, trabajando con Flor María B., entrando ya a Flor María B., preparadas para la salida, 1.400 metros, la distancia, ¿listas? Se mueve un poco ahora, Flor María B., trabaja el palafrenero, y están en competencia, las participantes, Chateau de Alcadar queda última en el salto inicial, afuera, Flor María B., al frente, a la segunda posición se coloca Ward Chiswell, para el tercero están luchando, adentro, Amor Propio y afuera, Chateau de Alcadar, en mitad de la recta le gana Flor María B., al frente, ahora por un cuerpo, Ward Chiswell, la presiona afuera en el segundo lugar, a tres cuerpos y medio, para el tercero se mantiene la lucha con Amor Propio y afuera, Chateau de Alcadar, faltan ahora 800 metros para la meta y Flor María B., amplía ventana a cuerpo y medio de Ward Chiswell, que mantiene el segundo lugar, a tres cuerpos, para el tercero se coloca ahora a Amor Propio, quedando Chateau de Alcadar en el cuarto lugar, se acercan al poste de los 500 metros finales y Flor María B., ampliando la ventana a seis cuerpos de Ward Chiswell, que corre en el segundo lugar, Amor Propio para el tercero, están entrando a la recta final y Flor María B., sigue ampliando la ventana a de Ward Chiswell, que mantiene el segundo lugar a la lucha para el tercero, cuando faltan 150 metros para la meta, Flor María B., va sola en la carrera y gana completamente fácil el quinto evento de la tarde, por unos 18 cuerpos al menos, Ward Chiswell llega a segundo, Chateau de Alcadar tercero, la cuarta y última posición para Amor Propio. Victoria sorprendente, contundente para el número 5, Flor María B., la pupila del establo en Mailena, entrenada por Leonel Alejandro Carrero, y en la silla el poderoso Jason Hernández, que cuando el evento se declare oficial, será su tercer triunfo de la tarde, Flor María B., marca tiempo de 1.25.3 para la distancia de 1.400 metros, fue la favorita en la banca de primera, 1 por 5, pago mínimo de 24 pesos, cuando el evento se declare bueno y válido. En la banca de segunda, cerró como el segundo candidato, número 5, Flor María B., llegó segundo el 4, Ward Chiswell del establo Wers, entrenada por Héctor Brechtone, y en la silla José Francis Rojas, tercero, Chateau de Alcalá.